¡Hey gente bravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y casi, casi como se dará cuenta, estamos casi, repito, finalizando esta serie de tutoriales. Hombre, casi digo, faltarán unos dos, tres videos más, pero pues que es un avance, es un avance sustancial, sustancioso diría Cantinflas. Y pues el día de hoy quiero corregir el pequeño lapsus estúpidos que tuve yo en el video pasado y es el hecho de que tenemos acá este problema de que necesitamos que este marco esté pegado a nuestro, digo, al chasis prácticamente, ¿no? Por supuesto que nos falta la parte de esta de las ventanas y también hay un detallito bastante interesante acá. Ojo, esta separación es intencional porque pues digamos que es una separación de materiales, pero pues que la intención en todo caso es, y como usted ya sabrá, pues crear el marco de la ventana. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues básicamente, vea, cuando yo selecciono acá, se selecciona hasta acá abajo, así que pues obviamente me voy a hacer de estas y también de estas de acá. Creo yo que eso es todo lo que necesito seleccionar, bueno, de seleccionar también estas tres. Y ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues sencillo, sumo. Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Simplemente hacer Shift D para duplicar S, hacer un poquito hacia adentro. Y ahora con estos dos voy a crear una cara, un Face, y voy a hacer que estos dos Alt-M se unan al centro, porque pues no me interesa crear una cara, ¿sí? He hecho eso, selecciono todo y hago F para pues crear la dichosa ventana. ¿Sabes qué? Estoy, estoy ahora meditando en lo que le digo que faltan como dos o tres videos, y quién sabe que falten un poquito más, porque se me había olvidado, porque obviamente tenemos que texturizar esto, ¿no? Bueno, tenemos que darle materiales y de repente tal vez texturizar. Así que, retiro lo dicho, faltarán, no sé, tal vez unos cuatro o cinco videos más. Para hacerlo de esto, como que bastante interesante, ¿no? Vamos a irnos a Control 3, que es la vista lateral, pero del otro lado, ortogonal u ortográfica, como usted prefiera. ¿Sabe que esto lo veo yo? Déjeme ver algo. Sí, es que aquí me faltó un poco de sentido común, tendría que haber bajado un poquito más, para que queden los dos al mismo nivel, pues. Y ahora, esta parte de atrás. La parte de atrás es exactamente la misma historia. Necesito seleccionar uno, dos, tres y cuatro. Vea, ¿sí? Y hago Shift de S un poquito hacia adentro. Y ahora hago F y Santo Remedio. Ahora, dese cuenta que también he cometido el gravísimo error de hacer esto demasiado delgado. La parte trasera está demasiado delgada. Si usted ve, en realidad es al revés, porque en lugar de estar hacia adentro, el modelo que tenemos está hacia afuera. Así que, pues. Y déjeme decirle, tanto mejor para mí, porque en lugar de meter la ventana y tener el problema de tener que añadir edge loops en cada ventana para que se curven, simplemente voy a sacar el marco. Así que eso, podríamos decir, es de cierta forma, una ventaja. Así que vamos a hacer GX y vamos a tirar un poquito hacia afuera. Más o menos por ahí. Y déjeme ver este, sí, es este vértice de aquí, este vértice travieso. Que es Melón Dariego, ¿no? Como que dice, yo me voy por donde quiera, yo soy macho sin dueño. ¿Y qué? Ok, ahí estamos. Mire, ya prácticamente corregimos el pequeño error del marco, del marco de acá, de acá, de la parte superior del chasis. Por supuesto que nos falta aquí. Vamos a hacer GX y vamos a sacar, vamos a hacer control 1, porque eso es la vista de atrás, que es precisamente donde necesito corregir este problema. Y ahora déjeme agarrar, creo que son estos de acá. Es que estaba mal, ok, ok, olviden, no he dicho nada. Me interesa, le decía, estos, estos vértices, vamos a ver. Prácticamente debería ser este de acá. Este lo tengo que subir, así que vamos a hacer, eh, sí, 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 sí. Por un momento dudé, se fijó. Pero no, este es el lado que me interesa. Así que no, son estos dos de arriba. Voy a hacer GX y lo vamos a traer hacia un ladito. Por supuesto que vamos a tener que sacar un poco más esta parte de acá. No crea usted que no. Vamos a hacer GX una vez más y un poquito hacia afuera. Entonces, ahí prácticamente, prácticamente no del todo, pero tenemos solucionado el problema del chasis. De acuerdo, entonces vamos a hacer esto. Vea, vamos a unir estos dos al M al centro. Simple y sencillamente para que no tengamos el problema este de que de repente se nos van a salir por los linderos alguno que otro. Y, ah, no señor. Lo mismo vamos a hacer con estos dos al M al centro. Y posiblemente estos dos de acá. Vamos a hacer al M al centro para que tengamos un solo, un solo mesh. Déjeme deshacer esto porque me crea un problema porque creo yo. Vamos a hacer un poquito esto hacia abajo nada más. Y déjeme ver. Aquí si se da cuenta, esta porción vamos a deseleccionar todo y vamos a seleccionar estos de acá. Incluyendo este porque no vamos a hacer GX y vamos a traer hacia adentro. Ups, me faltó uno ahí. No me fijé. Así que activo esto. Hago C una vez más y hago desactivo ahora solamente para tener un poco mejor de visibilidad. Y hago hacia adentro. ¿Por qué? Porque quiero que estén alineados. Obvio, porque si no, no, no va a parecer algo como que precisamente de... bien modelado. Sí, eso son obvio. Lo sé, pero... pero entiéndanme. No se me ocurrió que te voy a decir más que entiéndanme. Perdóneme la vida. Como dicen muchos hoy en día. Vamos a hacer... vamos a lesionar estos de acá. Vamos a hacer GX. Sí, me imaginé que había ahí un condenado de vértice que está... es que tengo varios andariegos ahí. Y ese es el problema. Así que vamos a hacer GX una vez más. Mostrar hacia adentro y un poquito hacia afuera. Porque ahora me interesa también que estos de acá, incluyendo este, se vayan hacia adentro. Miren nomás. Ahí. Ahí precisamente. Ve que poquito a poco vamos corrigiendo. Ojo, y esto es idealmente... vamos, que esto sirva como quien dice, para no haga lo que yo hice desde un inicio. Es decir, no cometa los mismos errores, ¿ya? También, una de las razones por las que estoy aquí corrigiendo esta serie de errores es simplemente porque bien pude... Recuerde que este programa es... es... este programa... o sea, televisión. Este... estos videos son pregrabados. Así que bien pude asegurarme de no cometer ningún error y demás. Pero la idea de esto es que aprendamos, ¿no? Y que... y que nos demos cuenta de que todos cometemos errores y que... pues precisamente saber cómo ir solucionando estos errores. Como le digo, a mí no me costa nada, absolutamente nada, eh... traerle un programa así pero perfecto. Para que luego usted diga, no, eh... que éste no comete errores. Falso. Mis propios principios morales también me dicen, hey, hey, eh... sé sincero, sé sincero. No hay nada más importante que la sinceridad. Y pues por eso es que también, repito, esta serie de errores que yo cometí a la hora de... de... de hacer el modelado. Pues no los he querido corregir fuera de... de esta serie, ¿no? Sino que lo vamos corrigiendo también. Repito, esto que sirva, pues, como un... esto no debería de suceder en un modelado ideal. Así que, pues, estos errores no los cometa usted. Así de sencillo. Vamos a ver... esto para atrás... control más para ir... eh... seleccionando... lo que nos interesa. Sabe que viéndolo bien, tendría que ser todo esto, ¿cierto? Vamos a hacer... eh... L... 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 Y... creería yo... Vamos a hacer algo más. Sé, porque... prácticamente tengo que... adelantar toda esta parte de acá. Creería yo que está por aquí. Para irnos librando de los problemas que, pues... que obviamente ya tuvimos, pero para irnos librando de más problemas más adelante. Porque ya media vez tengamos el... el modelo hecho y completado, pues, que lo ideal es que no tengamos. Ya que estar haciendo este tipo de correcciones. ¿De acuerdo? Okidoki. Hecho esto. Me vengo nada más un poquito para acá. Un poquito para acá. Vamos a meternos un poco más en el modelo. porque quiero que esto quede como que lo más pegadito posible. Vamos a hacer G... G... ¿Qué? ¿Y? No. GX. GX. Un poquitito nada más. A tratar de que esto quede perfectamente alineado. Y vea, de una sola vez, por supuesto, le dejamos esta pequeña... curvatura... que sí tiene... el modelo original. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la selección... de vértices... Y ahora vamos a hacer... aquí y aquí... vamos a hacer... M... porque me interesa que se una con este último que acabamos... de... de seleccionar. iba a decir de crear... pero no... que no lo hemos creado hoy. Vamos a hacer lo mismo acá. Alt M... At Last. Y lo mismo aquí... Alt M... At Last. Ahora... podría, por ejemplo, poner un Edge Loop aquí. El único problema es que sería solamente de esta ventana... y no me deformaría el resto. Así que simplemente voy a dejarlo tal y como está. Y vamos a hacer... Ctrl Shift S... por aquello de las moscas... signo de más. Si... no quiere presionar el signo de más... también puede hacer... click aquí... en ese signo de más. Y luego... hacer... Save as Blender File. Le recuerdo, por supuesto... que... los archivos .blend... de todo esto que estamos haciendo... regadas y todo, claro... los puede bajar desde mi blog. Diseño libre. La dirección aquí abajito... en la caja de descripción. También... el... Mejor... decía yo... 3. ¿Qué estoy haciendo? 3. Jajaja. Ok. Ahora... vamos a seleccionar otra vez acá. porque... pues que no quedó del todo bien... como yo quería... así que... pues nada... solucionamos... ahorita ese problema... déjeme deseleccionar de ahí... y deseleccionar estas caras... de acá... de la parte interior del chasis... y cierto... nos falta... diseñar... la... parte de los asientos... que también me gustaría... que diseñáramos... que modeláramos... pues... quiero decir... no diseñarlos... porque... pues que diseñados ya están... pero sí modelarlos... ok... ups... ahí... no quiero... deseleccionar tanto... ahí... ok... y ahora... estas tres... que no me interesa... que se deformen... esa tampoco... carambas... jajaja... ahí... ok... ahora sí... vea... esto que está acá... si usted se da cuenta... bueno... que no está tan 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 tan... fuera de foco... y viéndolo bien... es esta parte de acá... la que me interesa... que se haga... hacia afuera... así que vamos a hacer... gx... y un poquito... hacia afuera... y ahora vamos a hacer... acá... y acá... alt-m-at-last... posiblemente... me arrepienta... de esto que estoy haciendo... de unir los vértices... pero... eh... es decir... me arrepienta... de... 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 de verlos unidos... pues... alt-m-at-first... pero... simplemente es para... para que vaya... como que más pegadito... ¿no? que se está... un poquito... hacia arriba... y este... g... que se está... un poquito... hacia abajo... mmm... no... ese queda ahí... porque todavía falta... añadir... la subdivisión de superficie... vea... hay otras cosas... que yo... definitivamente... no sé... eh... estos... estas partes de acá... pasa que como son los... los... edge loops de control... no los quiero borrar... pero no me gusta como se van viendo acá... pero bueno... vamos a tener que vivir con ellos... vamos a tener que aprender a convivir... con ellos... y ahora... veo que hay un... este vértice de acá... vamos a hacer... g... x... no... g... y lo vamos a hacer un poquito hacia atrás... porque definitivamente... no tendría por qué estar haciendo... estorbo... ahora... déjeme ver algo... sé por qué tenía yo... ok... esta es la parte trasera de mi modelo... y... había algo ahí... que no me gustó... ah... claro... es que... ok... esto... estos vértices de aquí... es más... vamos a hacer... selección de caras... y estas tres caras de acá... tengo que sacarlas también... así que vamos a hacer... g... x... y... más o menos por ahí... vamos a... selección de aristas con dos... vamos a hacer un poquito hacia atrás... vamos a hacer... es... no... estas tres... y... estas tres... sí... y ahora... g... x... y las vamos a sacar... otro poquitito... para que quede más o menos... a la misma altura... ahora sí... vea nada más... ya la cosa cambia... ahora vamos a hacer... algo más... antes de dar por cerrado... este vídeo en específico... vamos a hacer... seleccionar... y vamos a seleccionar... efectivamente... todo ese marco... un ser shift... ese vamos a cerrar... un poquitito... solo un poquitito... y ahora vamos a hacer... f... claro está... hay que recordar... vamos a poner... clipping ahora... porque me interesa... que... esta parte de acá... solo estos dos vértices... este... y este... vamos a hacer ahora... g... x... se junten ahí... de acuerdo... okidoki... ja... maravilloso... ahí tenemos... damas y caballeros... ahí está... la parte del chasis... por supuesto que faltan... un montón de cosas todavía... eh... me refiero... a las llantas... un poquito más de correcciones... en cuanto a esta parte de acá... que sigue sin gustarme del todo... pero que bueno... está mucho mejor que... porque lo que hemos tenido... hasta hoy... si es la primera vez que viene por acá... sea bienvenido... sea bienvenida... quédese... suscríbase... que es completamente gratis... y los videos... de series regulares... los hago... los domingos... y los miércoles... también... hago directos... todos los martes y viernes... a las 4.15... por si usted se quiere llegar... bienvenido... en estos momentos... seguimos... creando nuestro archivo propio... para hacer keep bashing... en un momento determinado... si no sabe usted qué es keep bashing... pues no tiene más que llegarse... y... y... y aprender... y aprender... compartir... aprender no... se oye demasiado presuntuoso... compartir... compartir un poquito... de... de esto que todos... estamos aprendiendo... en estos momentos... déjeme hacer... un pequeño... ahí... no sé si... mmm... así que... pues nada... lléguese... lléguese... siempre... siempre... la compañía... es más que bienvenida... y pues... nada... también... aquí abajito... en la caja de descripción... me arrepentí del... ya le había contado por qué... le decía... en la caja de descripción... le dejo... las redes sociales... por si me quiere seguir ahí... y también... le dejo... otros links de interés... mi Patreon... entre ellos... por si usted se quiere convertir... en uno de mis... maravillosísimos benefactores... esta línea... no tiene absolutamente nada... que estar haciendo ahí... así que la duplique... la borro... GX... no... GY... y... pues nada... también le dejo un par de links... con... dos libros... de mi autoría... nada que ver con Blender... son... cosas totalmente... fuera de... del ámbito del 3D... nos vemos en la próxima... damas y caballeros... hasta entonces... larga vida... al software libre...